Cuando todo se vuelve eterno, te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando, compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto, busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran los tuyos me dicen que me amas también Te busco solo para pedirte un beso, para llamarte nunca falta un pretexto Y no me importa si es de noche o de día, dormido y despierto, busco tu compañía Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar Te tengo en mis manos y cada segundo invierto en amarte por si un día te vas Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener Mis ojos te buscan y cuando te encuentran los tuyos me dicen que me amas también Eres lo que yo soñé y siempre a mi lado te quiero tener